Música Mi nombre es Mateo Fuentes y soy el co-director de Bachata For All Y mi nombre es Juanita Quintero Ladino y soy también co-directora de la escuela Bueno, Bachata For All primero nace como un colectivo En plena pandemia de 2020 estábamos pues como tal un grupo de bailarines queriendo como innovar, hacer algo diferente Entonces Mateo y yo quisimos como tener la iniciativa de traer la bachata como a Pereira Entonces nació como un colectivo y ya después digamos por la necesidad de tener como un espacio físico Nació Bachata For All hace dos añitos más o menos Bueno, tenemos digamos tres facetas La faceta de clases privadas, la faceta de clases de baile social y la faceta de clases para bailarines Entonces clases privadas pues como tu nombre lo indica son clases donde tú vas a poder venir, aprender de manera personalizada con nosotros los profes Las de baile social son clases a las que vas a venir dos veces a la semana Un día ves bachata y otro día ves salsa Y ya las de bailarines es un poquito más a proyección y es en búsqueda de personas que quieran aprender de cero o que ya tengan una experiencia Para que puedan participar con nosotros en shows, competencias y puedan tener como esa formación en bachata profesional Bueno chicos, nosotros somos Mato y Juanita, directores de la compañía de danza Bachata For All Y queremos invitarlos a que vengan a tomar clases de bachata y salsa con nosotros Se diviertan, aprendan, hagan ejercicio Y si quieren ser bailarines, esta es la mejor casa y la mejor oportunidad para ustedes ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que la Academia de los Bailarines de Peri le aporta primero sinceridad en su proceso Un proceso diferente, especializado en bachata Y como tal creo que el baile en general a todos los bailarines y a todas las personas que lo practican Les genera, digamos, una manera de expresión Cómo expresar sus sentimientos, alguna situación Y bueno, siento que es muy liberador Y aparte pues estabilidad, digamos, emocional, salud, diversión Bueno, muchísimas cosas entre esas Bueno, el primer logro que obtuvimos fue Bogotá en su salsa, quedamos campeones en grupo semiprofesional de parejas De allí pasamos a Oldlands como pareja nosotros dos y ganamos también en esa competencia, esa fue en Cali De ahí nos fuimos otra vez para Bogotá A Dream Cup Y ahí obtuvimos ocho premios Sí, entre primero, segundo y tercero lugares Y luego aquí en Pereira se hizo una competencia llamada Soy Artista Que fue hace poquito Y también obtuvimos cuatro o cinco podios Y anteriormente también había otra Bueno, el año pasado una competencia que se llamaba Pereira Festival Dance Y también quedamos ahí campeones Bueno, lo que es la danza en la ciudad de Pereira siempre ha sido un tema polémico Digamos entre nosotros los mismos del gremio Y digo polémico porque Hemos buscado la forma de hacerla crecer desde muchos aspectos Y yo creo que muchos colegas pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir Y es que estamos siempre a un pasito De poder lograr que la danza y el baile en Pereira sea respetado, sea valorado Y se mantenga y se sostenga como algo cultural muy fuerte Siempre ha tenido como sus picos y sus bajos La idea desde Bachata for All es traer desde la bachata como tal y lo que es la salsa Una fuerza cultural, por decirlo así Y una fuerza para que los jóvenes puedan expresarse como lo decía Juanita Y puedan hacer que la danza tenga un valor agregado dentro de lo que es la ciudad Y la gente sepa que en Pereira se baila, que se danza Que no solamente es bachata y salsa sino que hay contemporáneo, hay folclor Hay un montón de vertientes en la danza Y que vale la pena luchar por la danza en Pereira Y que vale la pena luchar por la danza en Pereira